Antes de visitar SeaWorld, hay varios aspectos importantes que deberías conocer para asegurarte de tener una experiencia agradable y bien informada. Verifica los horarios de apertura y cierre del parque, ya que pueden variar según la temporada y el día de la semana. Consulta el calendario de eventos para saber si hay espectáculos o actividades especiales durante tu visita. Compra las entradas con antelación, puede ahorrarte tiempo y dinero, ya que a menudo hay descuentos disponibles online. Si planeas visitar SeaWorld más de una vez, considera la opción de un pase anual, que puede ser más económico y ofrecer beneficios adicionales. Realiza las atracciones y espectáculos que no te quieres perder. Algunos de los más populares incluyen las montañas rusas, los espectáculos de orcas y delfines y las exhibiciones de pingüinos. Te recomiendo llegar temprano a los espectáculos para asegurar un buen asiento, especialmente en los más populares. SeaWorld ofrece una variedad de opciones de comida, desde restaurantes con servicios completos hasta puestos de comida rápida. Por lo general, no se permite ingresar comida ni bebidas del exterior, excepto en casos específicos, como necesidades diabéticas especiales. Algunas experiencias permiten la interacción directa con los animales, como alimentar a los delfines o acariciar rayas. Estas actividades suelen requerir una tarifa adicional. ¡Gracias! 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 Espero que hayan disfrutado del video Si fue así no olviden dejar su like Si no subís like a gusto del consumidor Y nos vemos en la próxima aventura